Hola a todos, probablemente estás acostumbrado a ver superhéroes en los cómics o las películas, pero te vamos a mostrar que también están entre nosotros. Los departidores ordinarios, los conductores de autobús, los camareros y los transeúntes de la calle son los superhéroes de la selección de hoy. Ellos decidieron acudir al rescate gratuitamente e incluso a salvar la vida de otras personas. A causa del hielo, el coche rodó colina abajo y podría haber provocado un grave accidente si no hubiera aparecido un superhéroe de verdad. Esta mujer en silla de ruedas estuvo a punto de acabar en la calzada, pero el conductor de la furgoneta se dio cuenta a tiempo y alertó a su hijo, y gracias a su trabajo coordinado, evitaron una tragedia. Este chico es increíblemente afortunado de haber encontrado no solo un gran mentor, sino un verdadero ángel guardián. Este chico pensó que la competición atlética de su hermana mayor se había convertido en una pelea y sin pensárselo dos veces se apresuró a defenderla. Puedes confiar a tu hijo en este entrenador sin pensártelo dos veces. En lugar de ignorar a un perro callejero, el hombre decidió darle cobijo y al mismo tiempo prestarle la atención y el afecto de que carecen los animales sin hogar. Todos deberíamos aprender de este hombre. Esta mujer ha sufrido en la batalla con su enfermedad y tuvo que tomar esta decisión difícil, pero ese día eligió la peluquería adecuada con un personal sorprendentemente empático. Es realmente imposible contener las lágrimas al ver esto. El aficionado más entregado tuvo la oportunidad de participar en uno de los partidos. Mira cómo los equipos se unieron en su deseo de dar al niño una experiencia inolvidable. Este acto de bondad no les costó nada a los jugadores, pero es todo un sueño hecho realidad para el niño. El indefenso gatito se quedó paralizado delante del coche y parecía inevitable un desenlace triste, pero este hombre bondadoso estaba cerca y salvó una vida pequeña pero muy preciosa. Gracias señor. Este conflicto se convirtió en una pelea y quién sabe cómo habría acabado de no ser por el camarero de la pizzería que tomó el control de la situación. Este método creativo de resolución de conflictos es digno de aplauso. Esa mirada desolada sugiere que el pequeño ya se había resignado a su destino. Por suerte, los habitantes de la zona no se quedaron de brazos cruzados y se pusieron manos a la obra para salvar al cachorro gastando solo unos minutos de su tiempo, pero haciendo un trabajo admirable. Todas las tardes, este empleado de la tienda pone dibujos animados a los niños sin hogar. Actos tan sencillos ayudarán a estos niños a no perder la fe en las personas y a nosotros a recuperarla. Un montón de nieve dificultó el acceso de dos niños a la acera. Tuvieron dificultades para subir, además de estar en la carretera. Sin embargo, este conductor estaba cerca y no dejó a los niños en peligro. Se arriesgó e infringió las normas, pero dio un gran ejemplo ayudando a los demás, incluidos los propios niños. Este gesto aparentemente pequeño hizo que el chico se sintiera por un momento como un jugador de baloncesto profesional. Estoy seguro de que nunca olvidará ese momento. No solo esta valiente ave que protege su nido, sino también el considerado granjero merecen un aplauso, un ejemplo único de humanidad. Esta mujer ciega pisó accidentalmente una capa de cemento. Afortunadamente, los trabajadores no solo la ayudaron, sino que también le limpiaron los zapatos y los pies. ¡Qué gesto tan lindo y bondadoso! Un gran ejemplo de cómo un pequeño gesto de amabilidad y cortesía puede tener un efecto inmediato en tu vida. El conductor de este descapotable se olvidó de subir el techo al marcharse, pero me gustaría creer que no olvidará el gesto de estos transeúntes. Imagínate cuánto mejor sería nuestro mundo si todas las personas fueran tan desinteresadas como ellos. Te sorprenderá oírlo, pero este hombre ni siquiera vive en esta casa. Estaba entregando un paquete y se dio cuenta de que el porche estaba lleno de nieve, así que tomó una pala y lo limpió él mismo. ¡Un acto muy conmovedor! A veces no hace falta ir a ninguna parte para hacer una buena acción. Sin salir de su lugar de trabajo, los conductores de autobús ayudaron a los motociclistas protegiéndolos de los fuertes vientos. El perro intentó nadar hasta la orilla por sus propios medios, pero las olas eran demasiado fuertes. Por suerte, una valiente chica acudió en su ayuda y el perro acabó saliendo del agua. Eso sí que es capacidad de sacrificio. Para cualquier niño, un bombero es un héroe sin miedo. Pero este hombre sabe que no solo se puede ser héroe salvando vidas. Al dar a un niño ciego la oportunidad de estudiar su uniforme con el tacto, ha hecho algo muy especial. La ambulancia no habría podido pasar de no ser por este valiente motorista que tomó cartas en el asunto. Su acción debió de salvarle la vida a alguien. La madre hizo todo lo posible para que su hijo se sintiera cómodo en este clima, pero ¿quién iba a pensar que un transeúnte completamente desconocido decidiría ayudarla? ¡Qué momento tan conmovedor! Durante una inundación, la gente se salva a sí misma y rescata sus pertenencias, pero estos chicos decidieron ocuparse de los que más ayuda necesitan. ¡Felicitaciones, chicos! Correr un maratón cuando hace calor es todo un reto y no todo el mundo puede soportarlo, pero es bueno saber que hay gente que no deja que ni siquiera sus rivales se desplomen en la línea de meta. Sabiendo lo impacientes que pueden ser los conductores, este anciano intentó cruzar la carretera lo más rápido posible, pero le resultaba difícil. Afortunadamente, un servicial transeúnte se dio cuenta y lo llevó sobre su espalda hasta la acera. ¡Todo un ejemplo de caridad! No todo el mundo puede llevarse a casa un animal sin hogar, pero puedes mejorar mucho su vida con un gesto que no nos cuesta nada, pero que significa literalmente todo para ellos. ¡Muchas veces! ¡Pero aceptamos! ¡Muchas veces! El viento era tan fuerte durante esta tormenta que al anciano le resultaba difícil mantenerse en pie. Por suerte, los transeúntes se unieron y le ayudaron a levantarse y a cruzar la calle protegiéndole del viento. Ojalá todos estuviéramos rodeados de gente así. Las botellas cayeron del camión directamente a la calzada y se convirtieron en un obstáculo para el tráfico, por no hablar de la cantidad de basura generada. Pero los transeúntes, preocupados, se organizaron rápidamente y ayudaron al conductor. Así es como se cuida de verdad el lugar en el que vives. Un anciano llevaba una pesada carga cuesta arriba y tuvo la increíble suerte de que pasara por allí un repartidor que sabe de primera mano lo difícil que es. Se ha ganado varios puntos positivos de karma. Estos hombres olvidaron poner el freno de mano y el coche rodó por la calzada. Da miedo pensar en la tragedia que esto podría haber provocado, pero un poco de suerte y la dedicación del camionero lo evitaron. Espero que le hayan dado las gracias como es debido. A veces echar una mano significa literalmente dejar que un extraño cansado se duerma en la palma de tu mano. Un completo desconocido empezó a molestar a una chica con un niño pequeño en brazos en el ascensor, pero por suerte no todos los desconocidos son así. El hombre no se quedó callado y defendió a la chica. ¡Qué valiente! Otro ejemplo de valentía y preocupación de parte de un desconocido. El extraño transeúnte no dejaba en paz a la chica, por lo que el hombre le dejó claro que no permitiría que le hicieran daño. Un maravilloso acto desinteresado. Este chico sabía que podía resistir la lluvia, pero quería que las chicas no se mojaran. ¡Todo un caballero! ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de sacrificar nuestra propia comodidad por la de los demás? El acto de este hombre es un ejemplo inspirador de preocupación por los demás. Estos chicos ayudaron a la chica a bajar su cochecito y se merecen un aplauso. Los propietarios de esta casa tuvieron la mala suerte de tender la ropa justo antes de que empezara a llover a cántaros, pero tuvieron la increíble suerte de contar con un vecino solidario. Este perro sin hogar estaba tan hambriento que ya había empezado a pedir a los transeúntes que le dieran de comer, y queremos creer que estos tipos les han dado ejemplo a todas las personas alrededor. Lo dereco hasta la noche toque la chica y se sumió una cántara como un gran y leader ¡Gracias!